Te aferras tanto al pasado y ya se ha ido Lo hecho ya está hecho Llorar no tiene sentido Lo hecho ya está hecho Y ya no hay chance, ya no hay chance de recuperarla Ayer la vi, le pregunté por ti, me dijo que de ti no hablará Amigo, ya no quieres volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda, pero suele responder Amigo, ya no quieres volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda, pero sabe responder Parcero a mí me duele el corazón Y si me odia tiene la razón, echo de todo pa' recuperarla Y nada Que me condenen a cadena perpetua O que me pongan una inyección letal La sigo amando, ella era perfecta Porque lo nuestro tuvo que acabar mal Amigo, ya no quieres volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda, pero suele responder Amigo, ya no tienes que aprender a perder Amigo, ya no quieres volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda, pero sabe responder Es que te aferras tanto al pasado y ya se ha ido Lo nuestro ya está hecho Llorar no tiene sentido Lo bello ya está hecho Y ya no hay chance Ya no hay chance de recuperarla Ayer en la vida le pregunté por ti y me dijo que de ti no hablará Amigo, ya no quieres volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda, pero suele responder Amigo, ya no quieres volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda, pero sabe responder Eyo, Cash Flow, baby Dime Focus DJ Juni Sonny Juni el Sensei Casper B Dímelo yo L M.G. Ahora que suene Y ya no sé M.G. 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 Gracias.